Yo creo, si no me equivoco, que este es el tercer, o sea, la tercer siembra de temporada que tenemos. Es un proyecto que comenzó el año pasado, que es Biblioteca de Semilla, que consiste en retirar la semilla, hacer la huerta en su casa, huertas chiquitas, no se necesitan huertas grandes, en macetas, en cajones, que es lo que estamos viendo y es lo que la gente empezó a acostumbrarse a hacer porque a veces los patios son chiquitos. Y de esa semilla o de esas plantas, que algunas sean para el consumo diario, pero que dos plantas o tres se deje, digamos, semillar para juntar semilla, guardarse un poco, digamos, la persona que las planta y otro poquito es devolverlas a la biblioteca para ir formando así un banco de semilla que la puedan retirar otros usuarios de la biblioteca. ¿Desde dónde llegan estas semillas? Estas semillas vienen de lo que es Inta Esperanza, a través del ingeniero agrónomo Ezequiel Kers, que fue con quien nos comunicamos por primera vez cuando quisimos, digamos, empezar con este proyecto, pero bueno, ver de dónde sacamos las semillas. Y después también van a ver que hay semillas porque hay gente que cada vez se está animando a lo que es la recolección de semilla. Entonces, bueno, de esa semilla que estos usuarios se llevan, digamos, y que dejaron semillar, nosotros también vamos armando paquetitos y para que otros usuarios se puedan llevar de la semilla que les toca. Bien, y contanos qué pueden venir a buscar aquellos que estén interesados. Bueno, esta semana llegó ya lo que es, digamos, lo que es temporada primavera-verano 2022-2023 y hay acelga, achicoria, albahaca, berenjena, lechuga, maíz, perejil, pimiento, poroto, remolacha, rúcula, tomate, zapallito y zapallo. Dentro de lo que es flor hay caléndula porque la caléndula sería como un repelente que se planta así porque hace que, bueno, que ciertas plagas no, digamos, se acercan, no se acerquen a lo que es nuestra huerta. Bien, ¿quiénes pueden venir a retirar las semillas? Y este proyecto está pensado para los usuarios de la biblioteca, para los socios de la biblioteca. Son ellos quienes pueden venir a retirar, digamos. Bien, y aquel que viene interesado a buscar las semillitas, ¿qué se puede llevar? No, se pueden llevar, qué sé yo, tres o cuatro variedades, son paquetitos, digamos, individuales. Pero, bueno, entre tres o cuatro, digamos, de las variedades que nosotros ofrecemos se pueden llevar. Después, bueno, también lo que pedimos y que también se están animando es que le hagan un seguimiento a través de fotos que, bueno, nosotros, tanto en nuestro Facebook como en el Instagram de la biblioteca vamos subiendo sin poner el nombre de quién es la persona que nos mandan. Pero, bueno, es para mostrar, digamos, a nuestros usuarios o a la gente en sí que, bueno, que cualquiera puede tener una pequeña huerta en cantero, en maceta. Hemos visto huertas en cajones, digo, cajones de pollo porque, bueno, y unas lechugas maravillosas. Entonces, bueno, es el animarnos. El animarnos, yo a veces digo, el hacerlos en familia, ver, digamos, de plantar ese granito chiquitito, cuidarlo, protegerlo y, bueno, y de ahí como van saliendo sus hojitas, poder llevarlo a la mesa. Es muy lindo todo esto. Cari, ¿en qué horario pueden venir a retirar las semillas? Nosotros estamos de lunes a viernes por la mañana de 9 a 11 y 30 y por la tarde estamos de 14 y 30 a 19 horas. Bien, cualquier cosita pueden comunicarse vía telefónica con la biblioteca. Sí, sí, se comunican por teléfono, nos llaman, nosotros, es más, si hay gente que, bueno, que todavía bien no sabe cómo funciona, nosotros se los explicamos, pero, bueno, son semillas que están recién llegaditas, de lo cual, bueno, vas a ver después, van a ver que ya están cada una en su sobrecito, porque, bueno, una vez que llegan nosotros hacemos la separación de la misma para que el usuario, digamos, así como retira el libro, pero el libro lo tiene 15 días con plazo de renovación, no, las semillas las retira y, bueno, son casi entre 6, 7, 8 meses el proceso en que va, digamos. Pero, bueno, es el animarnos, es el animarnos y yo les pido que manden fotitos de sus huertas, que dejen semillar y que nos junten semillas para nosotros y que se guarden un poco ellos. ¿En lo que queda del año hasta fin de año habrá otra entrega de semillas? No, no, esta es la única. Esta es la única. O sea, ahora llegaron las de primavera y verano y, bueno, ya después, el año que viene, va a llegar lo que va a ser temporada otoño-invierno, digamos. Son dos veces al año, que es cuando el INTA nos entrega, digamos. Son dos veces al año, que es cuando el INTA nos entrega, digamos.